Yeah, 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 yeah En lo sobrenatural Yo quiero pedirle al cielo Quiero algo diferente Yo quiero pedirle al cielo Algo sobrenatural Quiero provocar al cielo Hoy yo quiero adorar Yo sí quiero ver milagros Algo sobrenatural Quiero que mi adoración Provoque Algo sobrenatural Algo sobrenatural Quiero que mi adoración Provoque Algo sobrenatural Algo sobrenatural Algo sobrenatural Llegué hasta tu corazón Hoy yo quiero ver Tu gloria Aquí está mi adoración Yo quiero que mi adoración Provoque Provoque Algo sobrenatural Algo sobrenatural Algo sobrenatural Quiero que mi adoración Provoque Algo sobrenatural Quiero que mi adoración Provoque Algo sobrenatural Algo sobrenatural Algo sobrenatural Quiero que mi adoración Provoque Algo sobrenatural Algo sobrenatural Quiero que mi adoración Provoque Algo sobrenatural Algo sobrenatural Algo sobrenatural Quiero que mi adoración Provoque Algo sobrenatural Algo sobrenatural Algo sobrenatural Algo sobrenatural Algo sobrenatural Quiero que mi adoración Provoque Algo sobrenatural Algo sobrenatural Algo sobrenatural, algo sobrenatural Quiero que mi adoración provoque Algo sobrenatural, algo sobrenatural Provocamos sanidad, provocamos libertad Queremos ver milagros, algo sobrenatural Provocamos sanidad, provocamos libertad Queremos ver milagros, algo sobrenatural Provocamos sanidad, provocamos libertad Queremos ver milagros, algo sobrenatural Provocamos sanidad, provocamos libertad Queremos ver milagros, algo sobrenatural Provocamos sanidad, provocamos libertad Queremos ver milagros, algo sobrenatural Provocamos sanidad, provocamos libertad Provocamos sanidad, provocamos libertad Queremos ver milagros, algo sobrenatural Provocamos sanidad, provocamos libertad Queremos ver milagros, algo sobrenatural Queremos ver milagros, algo sobrenatural Queremos ver milagros